Muy buenas, soy IvánBj98 y hoy vamos a seguir con un nuevo episodio de mi serie de cómo pasas a elegir a Pokémon del Pokémon Esmeralda con un solo Pokémon y hoy el elegido es Mastron. Bien, bueno, evolución de Mastkip del inicial de agua, adquiere doble tipo, agua-tierra, debilidad por 4 a la roca, pero inmunidad al eléctrico, está muy bien el Pokémon, la verdad es de los más fuertes de esta generación. Bien, obviamente su Ampere es mejor, claro, pero bueno, este tampoco va nada mal. Como visteis algunos en el anterior, no me supuso una dificultad extrema pasármelo con Mastkip, pues ahora con su evolución menos aún, obviamente. Bueno, pues eso, agua-tierra, torrente, que no nos va a servir mucho, estadísticas, creo que este Pokémon es el equilibrio hecho Pokémon, o sea, no falla nada, tiene ataque, tiene defensa, tiene... Es que el estando bajo es la velocidad y tiene 85, o sea, es una locura de Pokémon, es increíblemente bueno, es muy bueno. Defensivo, también ofensivo, por ambos lados, y mucha vida también, tiene muchísima vida, 161 a nivel 55 es bastante vida para una segunda evolución. Y bueno, los ataques que le he puesto en esta ocasión, surf, retroceso, rayo hielo y terremoto, surf, la AMO, rayo hielo, obviamente... Bueno, me ha salido el movimiento huevo, porque crié con el Mastkip que hice, con el Mastkip del reto anterior, crié, y me salieron de huevo rayo hielo, surf y retroceso. Y entonces, pues, le puse terremoto, que tenía ahí como 7 MTs o así, y pues se la puse. Creo que puedes, puedes también, creo que lo aprende por nivel también, o sea que... Pero bueno, yo soy un poquito ansias. Bueno, ansias sí, qué cojones también, tengo ahí 5 MTs de terremotos y no las uso, ¿para qué las quiero, sabes? Para venderlas, pero es que, no sé, vender una MT, bueno, no sé, no me acaba. Y nada, objetos restos, bueno, y los objetos que vamos a llevar, pues, un poco lo de siempre, algún ataque, algún ataque especial, según el combate. Protección especial siempre hay que llevar, porque Mighty Gena y Shilgon son un poco cabrones, y pues nada, para curarme y poco más. Vamos a seguir, vamos a empezar el primer combate. Creo que, bueno, no hace falta ni decirlo. O sea, no, no es el más difícil que voy a hacer, porque es que vais a ver que este bicho es muy bueno, o sea, es realmente bueno. Vale, un ataque, un terremoto no lo mata del todo, pues voy a tirar un surf y ya lo mato del todo. Cactun no tiene movimientos de ataque planta, ah sí, sí tiene, sí. Me ha reventado, eh, por cierto. Vale, creo que un terremoto lo puedo matar. No, 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 no quito tanto, eh, no quito tanto como me quere ya. Bueno, pues la primera en la frente. Creo que voy a tirarme especiales X, eh. Mejor, me parece a mí. Es que no me acuerdo cómo lo hice. Pero bueno, tengo tantas opciones que creo que me he rayado y no lo he hecho bien. Pero no pasa nada, la verdad. Nos vamos a proteger. Sí, voy a tirarme especiales X porque con la intimidación, es que puta intimidación, de verdad. Te baja ahí todo lo que le sale de los cojones. Venga, vamos a tirar especiales X. Ahora vamos a tirar surfs y creo que nos lo vamos a cargar. Vale. Sí, porque esta gente no tiene mucha, o no suele tener mucha defensa especial. Entonces, rayo y hielo, obviamente, ir al shiftry y a captain, claro. Y el problema va a ser, obviamente, el crowddown, que no tenemos ningún ataque. Así que le quite mucho este crowddown. Le voy a meter un surf. Bueno, no vamos a tener un ataque que le quite mucho, pero vamos, que casi lo he matado. Y aquí prácticamente lo he matado. Voy a tirar un retroceso que no quiero gastar mucho. Tampoco quiero empezar aquí a derrochar ya PPs. Bueno, como veis, creo que llevaba un elixir y dos elixires máximo. Creo que usaremos solo un elixir. Un elixir máximo y ya está. Vale, perfecto. Mastrom evoluciona. Le cortamos la evolución, obviamente. Porque queremos pasarnos el reto con Mastrom, no con Swamper. Vamos aquí, guardamos. Y bueno, ya sabéis cómo va esto. El combate de tipo fantasma es, a priori, siempre suele ser el más fácil. Porque es que se buguea, se buguea. Tirando en protección, ahí, cuando tienes especial X, parece que es un turno así muerto. Se buguea. He tirado tres, creo que voy a tirar una más, por asegurar. Pero vamos, creo que con tres también caen. Vale. Derrochamos a IMDs. Venga. Vanete. Nada. Ahora, si el Dusclops ha caído de una y el Seibolite también ha caído de uno, que son los más defensivos, a priori. Pues ya no os tengo ni que decir que van a caer todos. O sea, ya está. Y como habéis visto, bastante rápido. O sea, de todo el combate creo que solo lo ha superado Absol. Los demás, a ver, también es verdad que estaba a nivel, claro, obviamente. O sea, eso no se discute. Pero igualmente, les ha superado a velocidad a todos. Y a estos también le van a superar a velocidad. Aquí vamos a ir con Retroceso. Que para algo lo tenemos. Es que no lo he usado aún, el Retroceso. Eso sí, es verdad. Bueno. Metemos ataques. Golpe Cuerpo. Ya sabéis. Siempre voy a apurar al último golpe Cuerpo. Lo curo del todo. Bueno, le tendré que meter un Restaurar Todo. Porque me ha paralizado, claro, esta. Entonces, vale, pues ya voy a meterle Restaurar Todo. Que no quiero asegurar mucho. O sea, que quiero asegurar y no quiero apurar bastante. Vale, perfecto. Granizo. Siempre suele dar la casualidad que me tiro Restaurar y se tira Granizo. Entonces, ahora le vamos a meter Retrocesos. Y lo vamos a matar. Retrocesos. Bueno, Retrocesos lo podéis cambiar por cualquier ataque tipo normal. Bueno, Golpe Cuerpo, Fuerza, Derribo. No te diría que sí. Porque Derribo te quita vida. Y si matas a uno te quita la mitad de vida. Entonces, a lo mejor Golpe Cuerpo que puede paralizar. Y si no te quieres complicar mucho, Fuerza. O sea, Golpe Cuerpo y Fuerza sustituibles por Retrocesos. Pero es que Retrocesos, como te lo dan prácticamente, te lo regalan. Porque es que en verdad te lo regalan en un evento, te lo regalan. Y bueno, voy a callarme ya de hablar de Retrocesos y tal. Que estamos concentrados en el combate. Como veis, estoy solo petando Retrocesos. Vaya, me ha congelado. Pero, bueno. Poco que decir. O sea, habéis visto que le ha metido un rayo de hielo y lo ha aguantado de puta madre. Aguanta también los surf, aguanta todo. Este bicho es increíble. O sea, y no me he tirado ningún defensa. Ni, claro, para chetarte la defensa especial no hay ningún movimiento. Y es que lo aguanta todo. Es increíble. También quería enseñaros eso. Como también, aparte de meter bien. Porque no mete mal y corre y tal. Aguanta, aguanta lo suyo. O sea, es increíble. Es que es increíble, lo digo en serio. Vale, aquí vamos a ir al especial, claro. Vamos a ir a guansotear con rayo hielo. Y dirás, ¿por qué? Pues porque, para empezar, Salamence no me gusta un pelo. O sea, eso es así. No me gusta nada. Vamos a tirarnos también velocidad para atacar antes que Flygon. Que no nos mata. Que no nos mata. O sea, Flygon no nos guansotea. Pero bueno, pues si acaso. Pero el Salamence que nos mete una intimidación y que nos baje el ataque. Eso no me gusta nada. Entonces, pues para asegurar, metemos rayo de hielo. Vamos a meterle por 4 a la Altaria. Vamos a meterle por 4 a Salamence. Kindra nos va a costar. Correcto. Vale. Pero creo que de otro lo matamos. Surf no nos va a matar. Vaya, por Dios. Pues vamos a meterle un Terremoto. A ver cuánto le quito con Terremoto. Quiero probar. Uh, le quito bien, le quito bien. Como veis, no le subí el ataque. O sea, yo no le subí el ataque. Terremoto lo ha metido. Vaya. Ahora quiere fallar. Bueno. Se nos complica, ¿eh? Se nos complica porque las putas pantallas de humo nos ha hecho fallar 3 Terremotos seguidos. Veamos si acertamos este. Acertamos. Quiero curarme, no quiero, no quiero tintar a la suerte. Voy a tirar un retroceso que tiene muy pocos pp's. Perfecto. Me voy a curar, porque creo que Flygon es más rápido que yo. Por si acaso me curo. Terremoto no me va a quitar mucho. Vale. Y ahora con un Rayo Hielo, si acierto, vale, ataco antes que él y todo. Perfecto. Salamence, bueno, Salamence. Con un Garadragón puede ser que me mate. Pero sí más rápido que él y he acertado. Vale, vale. Nos le han puesto un poco difícil las pantallas de humos de Kindra. Pero al final lo hemos podido sacar bien. Vale. Combate contra el campeón. Vale. Está claro que voy a usar ataques X. Porque. ¿De qué me sirve atacarles con tipos aguas? A tipos aguas. Es que no tiene mucho sentido. Yo creo que la lógica es simple. Así que vamos a ir por delante y ya está. Aparte. Retroceso quita mucho. Vale, no me he tirado el elixir máximo. Me cago en la puta. Bueno, creo que tengo pp's de sobra. Voy a tirarle para empezar un retroceso. Como suelo hacer cuando no puedo matar a Wailor. Para bajar el ataque y salpicar. Porque si meto un salpicar me quita bastante. Vaya. Es justo lo que he dicho. Vamos a tirar el retroceso para que no... Ay, que me ataque antes que yo. Me cago en la leche. Ostras, esto no lo sabía, eh. No me lo esperaba. Voy a tirar un elixir máximo. Venga, nos recuperamos todo. Guardamos aquí. Es que como no me ha tirado salpicares antes... No, no me han esperado, la verdad. No pasa nada. Ahora se nos complicará. Bueno, se me complicará. Como no me pasa nunca. Nunca cuando lo estoy grabando, claro. Vamos a tirar un ataque X. Es que me tengo que curar, ¿no? Claro. Es que... Si me mata con los salpicares... Pero ¿por qué corre más que yo? Es que tiene el nado rápido. Wailor o algo. Es que no lo entiendo. Pues en vez de un ataque X, lo que me debería tomar sería velocidad de X. Claro. Es que si no... Joder, pues no me esperaba... No me esperaba que tuviese... No sé. Bueno, vamos a tirar el retroceso para bajarle el ataque de salpicar. Salpicar nos va a quitar un huevo igual. Y si me tiro otro retroceso... ¿Me mata con salpicar? Vale, no me mata. Perfecto. Pues lo vamos a dejar aquí. A el Wailor con esa vida. Y que con salpicar no nos quita tanto. Vale, mentisca. Aguanta bien la mentisca. Si es que este es un bicho enorme. Salpicar no nos quita mucho. Quiero pegarle poco. Fíjate lo que te digo. Me meto en un rayo hielo porque le quiero pegar poco para que se recupere la vida. Y así nos da un turno más. Vale, restaurar todo. Entonces con ataque X. Vamos a meter un retroceso. Creo que lo matamos. Espero matarlo porque si no me puede meter duro con el salpicar. Vale, me mete duro pero no tanto. Voy a meterme todas las de ataque que pueda. Que no quiero escatimar. Que ahora que voy sobrado... Vale, ataque. Creo que ya me he metido todas. Ventisca. No me mata. Uf. Voy a meter mi pila poción. Me curo. Ventisca. No, me va a matar una ventisca. El crítico me mataría puede ser. Ventisca. Ataque. Vale. Uf. Doble filo. Me pega ahí bien. Como veis me estoy chetando a tope. O sea, a tope. Es que no quiero escatimar. No quiero... Me estoy tirando aquí ataques pues... Me tiro los 6. Claro, es que no... No hay más. Vale, pues ya que me he tirado todos los ataques voy a darme velocidad. Porque no quiero que Tentacruel sea más rápido que yo. Porque el Tentacruel ese es que... Es un tocador de pelotas que te cagas. Y ahora vamos a tirar retroceso. Lo matamos. Viene Ludicolo. Ludicolo tiene nada rápido. Me puede matar. Vale, vale, vale. Somos más veloces que él. Hemos cometido a un Mastrop en un Joltion de rápido. Increíble. Vale, tiramos retroceso. Puede haber tirado terremoto, pero bueno. Quiero flexear un poquito. Whiskash. Lo matamos también con un retroceso. Le hemos hecho un crítico, pero bueno. Sin crítico lo matamos. Y ahora dos problemas. Problemas con Yalados por la intimidación. Se ha quedado uno de vida. Joder. Se va a recuperar seguro. Voy a tirarme un ataque X para recuperar el ataque que he perdido de intimidación. Se me está lagueando esto. Vale, creo que ya va bien. Vale. Perfecto. Seguimos jugando. Tenemos dominado el partido. Metemos un retroceso. Y lo matamos. Venga, bien, bien, bien. Y ahora Milotic. Imagino que no tendrá defensas para aguantar retroceso. Vale. Perfecto. 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 Bueno. Nos hemos cargado al campeón. Con Mastrom solo. Como veis, un bicharraco bastante bueno. No esperaba que fuese más lento que Wilder. Eso sí, es verdad. Eso me ha pillado desprevenido total. Y bueno, a la hora de la crianza creo que no lo he dicho. Pero a la hora de la crianza lo he criado optando un poco por la versatilidad. ¿Vale? No me he fijado en un stat solo. Me he fijado en todos. Básicamente no he tenido distinción. Porque es que este Pokémon, ya os digo, es la versatilidad hecha Pokémon. Así que nada, poco más que decir. Un Pokémon muy bueno y es increíble. El mejor inicial de todos. Esta rama evolutiva es la mejor. Para mí, para Pokémon es buena. Para pasarse en modo historia y tal. Luego ya, cada uno tiene sus gustos, claro. Pero para mí, es la que más me gusta y es la mejor. No tiene más. Y nada, si os ha gustado el vídeo le podéis dar un like. Comentad todas las sugerencias, todo lo que sea. Y gracias por el apoyo, por los comentarios, por las visitas, por todo. Y nos vemos en el próximo vídeo que será con su evolución Swampert. Y será aún más fácil. Chao.